Hola que tal, soy Blois, bienvenidos a todos y a todos el día de hoy y hoy señoras y señores continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior de este increíble título llamado Neo En el cual pues en el capítulo anterior nos enfrentamos al primer boss de lo que sería ya la historia del juego y no del tutorial Nos llevó un par de intentos, no sé cuántos fueron exactamente, igual 10 o un poco menos, igual 7 o 10 por ahí La verdad es que me costó un poco pillarle el truco y no creo que se lo haya terminado de pillar también te digo Pero lo derrotamos señores que es lo importante Hoy, bueno ayer más bien nos quedamos en esta zona de mapa donde tenemos que elegir si vamos a ir a la misión principal que está por aquí O bien la misión secundaria llamada Muerte a los Bandidos, la cual vamos a hacer en el episodio de hoy Tenía pensado ir directamente a la principal, pero como no tengo ningún tipo de prisa señores por terminar el juego, vamos a ir a la secundaria claro que sí Así que le vamos a dar a aceptar Cree que los bandidos contratados por esos comerciantes extranjeros fueron derrotados, pero parece que estaba equivocado Algunos siguen en libertad, aterrorizando a los aldeanos William, tienes aptitud para asesinar demonios, ¿podrías usarla en servicio de tu prójimo? Los que quedan no son más que una chusma Abate a su líder y el resto seguramente perderá su voluntad para luchar Vale Vámonos señores A la misión secundaria, no sé cuánto tardará realmente Igual tarda Tardamos, no sé, media hora o igual cinco minutos No lo sé Kuroshima es una isla pequeña en las afueras de la costa de Uzuki, en la provincia de Bungo de Kyushu Cuenta con poca tierra de utilizar Creo que esto lo leímos ya Creo que sí Vamos a darle a continuar Y ya está Vale Aquí estamos En la zona secundaria Tenemos eso por ahí Allí fue donde enfrentamos Al boss Fue justo Aquí Uy Calma, 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 calma Vale Despacito, despacito, despacito Muerto Bien Lo que no tengo yo muy claro es a dónde tenemos que ir exactamente Lo que sí vamos a hacer Es venir aquí Y rezar Pero antes Espérate Objetos Objetos Un estilo de un árbol sagrado Usada como recipiente bendito en rituales religiosos Usa toda tu amiguita Pero te permite abandonar la misión y regresar al punto de partida Amigo mío Vale Aprender habilidades Nada De momento Equipo Uy, este rifle Es mejor Es bastante mejor De hecho Vale Me lo equipo aquí Aquí que tenemos Esto es un mierdón histórico ¿Y esto qué hace? Bonificación con arma de fuego La recuperación de la vida Efecto Elixir En la recuperación de la vida ¿Esto qué hace? Índice de entrega de objetos Disparo de rayos Vale, vamos a cambiarlo por este Perfecto Ahora Una vez hecho esto Quería ver una cosa Y es ¿Esto con qué escalaba? Con fortaleza Destreza Destreza Y habilidad Fortaleza Y qué más Eh Equipamiento Resistencia Y emoción No sé No sé qué vamos a subir La verdad Pulso de Ki Punto Samurai Destreza Más 10 de vida Más 1 Simplemente de daño Más 1 Más 3 Mira esto Podríamos subirlo Para las armas a distancia Que no está mal El espíritu Magia De momento No me interesa ¿En dónde subíamos? Resistencia Aquí Igual un punto de resistencia No nos vendría nada mal Resistencia Y Habilidad Dije, ¿no? Habilidad Sí Creo que sí Vale Y ahora A realizar ofrenda Vamos a quitar Esto 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 Vamos a quitar Sin ruptura de guardia Esto fuera Esto También También Esto Esto Y esto Fuera Fuera De momento Solo uno de esos Y ya estaría Bien Cambiar No Bendición ¿Cuál tenemos activa? La de Amrita adquirida Y ya estaría Bien Vámonos Ahora sí que sí ¿A dónde? No tengo ni idea Voy a seguir matando a estos señores Vale Detrás Calma, calma, calma Toma Ahí Vale Detrás Cuidado 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 Perfecto No sirve para los dos Le pego al otro Sin querer Y toma Toma Muerto No, 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 no No Me quedes en estamina Loco Bastante dramático Morir aquí En verdad Bueno Al menos quedamos Al lado del punto También te digo Para esto lo vamos a guardar Porque tenemos Una habilidad La cual nos permite Realizar cierto ataque Así no era Era así Y Toma Toma Fuera Bueno Bueno Estos de momento No los vamos a invocar Lo que sí Me voy a quitar A ese Perfecto Y ahora A estos dos Hacemos eso Bien Perfecto Ven aquí Muerto Y el otro Muerto también Ok Seguimos 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 Ah, claro Tenemos que derrotar Al jefe ¿No? Dijo este señor Muerto Tranquilo Que me calmas Que me calmas Que me calmas Bien Me llevo todo esto ¿Qué tenemos aquí? Puntitos Aquí tenemos otro Bien Bien No No sea malo Ya estaría Ya estaría Una basura Una basura Esto podría estar bien Esto Si llevaríamos bastante peso Bueno Pero parece que no afecta tanto el peso ¿No? No tengo ni idea En verdad Si afecta o no Vamos a llevarlo igualmente Mientras nos podamos mover relativamente rápido No está mal Mira Otra cosita por aquí Uh Odachi Odachi Viseden Así es la misma Creo que la nuestra es mejor Bien Fuera de aquí Fuera de aquí No me gusta nada esta iluminación No me gusta absolutamente nada esta iluminación ¿Aquí hay alguien? Si Vale Muerto Al final loco voy a ir con la Con la build de fuerza y ya está Es que me gusta Me gusta como pega Además tiene bastante rango La otra al final no me terminó de convencer No me terminó de convencer del todo Se pega bien Pero el problema Es el rango loco Rango que es muy poquito Y esto Cerrado Supongo que tengo que volver Es que no tengo ni idea Vale Bueno, 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 bueno Motivada No sé si tengo que seguir esto del mapa La verdad que no tengo ni idea Y toma Perfecto Seguimos por aquí En el mago me aparece una lucecita Pero no sé si Tendrá algo que ver, la verdad Cuidado Vale Bien Fuera, 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 fuera Mal Bien ahí Perfecto Armadura extraordinaria A ver Más del reino yokai A la parálisis Nada Pero es mejor Aparentemente Es peor ¿Qué arma nueva tenemos? Daño de tierra Más 33 Y la que tengo yo Bloquear ataque Más 11 Esta pega más Vamos a llevárnosla ¿Y esto? Nada Continuamos Continuamos Que aquí tenemos el cofrecito Vale Todo peor de momento ¿No? Sí Una lanza Fortaleza Habilidad Habilidad Destreza Esto en cuerpo Vale Por aquí ¿Qué tal, señor? Buenas tardes Me presento Mira, ahora hay una 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 línea ¿No? Vale Con lo justo Quieto Vale Muerto Te voy agarrando el truquito Tranquilo Perfecto Nada por ahí Cuidado aquí Con las trampas Ahí está Perfecto Bien Lo estamos jugando Ahora mismo Bastante clean Cosa que ayer No ocurrió Bueno Ayer para ustedes Para mí Simplemente Fueron unas horas Estoy grabando Al mismo día Simplemente con Un par de horas De diferencia Pero no pasa nada Señores Vale Otro más aquí Muerto Toma esto Toma esto Toma Bien Me curo Ah, mira Sigue aquí ¿No? ¿Qué es esto? Muerto Huye Cuidadito No empecemos Con las cosas raras Por favor Bien Perfecto Vamos a utilizar esto No nos vamos a complicar Locura Misión completada Señores Uf 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 Pues Nos hemos hecho La secundaria Lanza No me interesa Uf Este arco Si Este arco Si me interesa Me lo equipo Vale Esto es Peor Esto ¿Cuál es el que yo tengo equipado? Esto me da más tierra Lo cual me vendría bien Porque la otra arma Escalaba con tierra ¿No? Creo Y esto es mejor Objeto por humano Por humano Índice de Entrega de objeto Objeto equipo por humano Uf Esto no está nada mal Más 3 con 8 Pero esto es mejor En cuanto a lo otro Suerte Daño de tierra Uf Esto está bastante bien también Esto que hacía Inicio de entrega de objeto Bueno Ya tenemos bastante Así que vamos a equiparnos esto ¿Qué más? Un pincel purificado a través de un ritual Que restablece objetos Onmew Un 30% El número máximo de objetos Onmew Que puede reparar Prociado con agua sagrada Extraída Exactamente en el amanecer Bueno Ni tan mal ¿Y esto? Ah Esto es de los títulos Sigo sin entenderlo Vale A ver Espada Lanza Odashi Esto es lo que nos interesa ¿No? Creo que sí Creo que sí Mmm Le he ponido un galpado A ver si creo que era un enemigo Posición baja Ninja Magia Te permite reparar Te permite reparar Tres talismanes Esto no sé lo que son Sinceramente Te permite reparar Dos talismanes de fuego Este objeto mágico Invoca fuego Para envolver tu arma Preparar dos talismanes De agua De viento Yo creo que sería Lo ideal ¿No? Vamos a ir Modo viento Nosotros ¿Vale? ¿Y esto es ninja? ¿Y esto es ninja? Te permite preparar Siete shuriken Los shurikens Sonamos alojadizas Que usan los ninja Aplica las armas Para lograr un efecto De veneno Aplica las armas Para lograr un efecto De parálisis Permite preparar Dos proyectiles Cegadores Exploten y liberan Un nudo de partículas De aire Los enemigos afectados No podrán disparar Ni lanzar Armas Cuando se alojan Explotan y causan daño A ver esto Mmm No me convence Dos pergaminos Proyectil Dos shuriken de fuego No me gustó Lo otro del veneno Esto Aumentan tu resistencia Al veneno Esto también Podría estar bastante bien Ya no lo puedo subir Vamos a subir esto Yo no sé como Como se ocupa La verdad Aumentan tu poder De ataque Esto también Cantidad de agua sagrada Que puedes transportar Esto también Ah vale Es que hay como Árbol de habilidades Diferentes Están para las armas Y para las habilidades Ninja Y la magia Lo cual yo no sabía Vamos a hacer esto también Más pesados Esto también Tenemos un montón De puntos Así que vamos a ir gastando Vale Esto también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ya lo tengo todo Sopa de dificultad de aplicación Para lograr un efecto De parálisis Esto también Esto también Vamos a gastar A todos los puntos ¿Esto qué hacía? Y ya está No puedo gastar más Perfecto Y aquí Para elucir El poder de ataque Del enemigo Esto también puede estar Increíble Vale ¿Cómo ocupo esto? Ni idea ¿No? Igual es en la otra zona Vale Vamos a salir de aquí Sí Finalizamos la misión Señores Finalizamos la misión Y ahora No sé qué deberíamos hacer Realmente Igual si vamos al dojo Nos explican eso De las armas Y los ninjas Y tal No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Vale Hiciste un trabajo maravilloso Como era de esperarse Los aldeanos estaban encantados Ciertamente han sufrido Una serie de desgracias Últimamente Esperemos que esta haya sido La última Ha recibido los siguientes Títulos Rastreador de objetos Raros Ok Misión principal Esto ya lo tengo todo Esto no sé Por qué sigue saliendo aquí Esto Vamos a guardar Vamos a venir No Esto no Subir de nivel Hacer ofrenda Y activar espíritu Guardianes La habilidad Preparar jutsu Se ha desbloqueado Subir de nivel Preparar jutsu Vida Puntos de magia Vamos a subir uno de estos Esto es el poder del espíritu Guardian Ninjutsu Claro Es que si vamos a ir Ninjutsu A magia Interesante Vale Uno de estos Y uno de resistencia Bien Eh Preparar jutsu ¿Esto qué es? Shuriken Unai Veneno Magia Coste total del jutsu Tres Cinco Vale Capacidad De ninjutsu Doce Vamos a Siete kunai Son más pesados que los shuriken Y como consecuencia Causa más daño Cuando se arrojan Vale Esto Vamos a llevar También Efecto de veneno Tres dosis Aplicar a la zona Para lograr un efecto De parálisis Resistencia Al veneno Aumenta tu poder de ataque Y esto Vale Puedes asignar Atajos de los objetos Que se usan Para el jutsu Ok Volvemos atrás Realizar Frenda Subir de nivel Ya lo tenemos Y esto Nada Vamos a ir aquí Al herrero Tenemos un diálogo También Comprar y vender Vender Esto no lo vendería yo Aún de momento Vale Lo que si vamos a vender Son todas estas De 70 De 60 Esta por ejemplo Esto Esto también Fuera Fuera 39 Fuera Bien Defensa más tres Defensa versus agua Daño Seguido con las armas de fuego Daño Seguido con la espalda Vale Esto también me interesa Esto fuera Fuera Y fuera Y fuera también Vamos a dejar simplemente Los de más alto nivel Esto también Esto fuera Fuera y fuera Y ya está Creo Estos utilizables Armas ¿Alguna otra arma? Esta también Ah si ya la tengo marcada Vale Esta Kodashi Fuera 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 98 También Fuera Arco largo También Vale Eso de momento Vendemos ¿Has alcanzado Nioh? Si Vale El problema es que este que tenemos es Normal ¿No? No es de un tier Muy alto Lo cual no va a escalar mucho Comprar Aquí podemos volver a comprar Lo de siempre Podemos fabricar un arma Coste de fabricación Oro No porque no tenemos Lo necesario Vale Entonces nada Armadura ¿Tenemos algo? Mira Podríamos Hacer esta Pero no sé si esto me interesa realmente Reducción de daño Herramientas Herramientas Amuleto de fuego ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo lo no? Esto no sé si Vamos a forjar simplemente uno Agregar el inventario No sé si son de un solo uso O no Pusión de alma ¿Esto qué es? No sé a qué se refiere Señores No vamos a hacer nada de esto Remodelar Tampoco Reparar También hay que reparar las armas No Cabello Nada Vamos a hablar con ella Quiero saber más Ah bueno Todo esto yo creo que me lo voy a leer Fuera de cámara Sinceramente Y dime si te puedo ayudar con lo que sea Nada Ya hablaré yo Luego con ella me interesaré Realmente de todo Vamos a hacer esto Oh William has venido Si estás interesado me encantaría enseñarte lo que sé Sobre la forma del ninja Oh sé que eres fuerte Pero pronto te encontrarás con enemigos Contra los que Un ataque frontal solo terminará en desastre Nuestra fortaleza recae de encontrar el campo de batalla Serás un guerrero aún más feroz Y domina nuestras técnicas Vale Todo esto del ninja De los kunai De las magias No sé si son En situaciones Cruciales Por así decir O podemos ocuparlo en cualquier momento Comienza A ver A ver que es esto Revisos de ninja legendario Los misión de camisa se ponen para tener varios puntos de habilidad Equipo Equipo Que yo de una telegrafa es una solución para tener cinco puntos de habilidad Samurai Vale Ocupo esto Usa los puntos de habilidad La opción de aprender habilidad En el menú está para aprender una habilidad Aprender habilidades Ninja Vale Vale esto Aquí Te permite preparar cuatro Makibishi Dispersos por el piso Para dañar los pies De quien te persiga Y ralentizarlos Oye pero esto es muchísimo más completo De lo que yo pensaba Hay muchísimas cosas Loco Vale Puedes preparar habilidades Imagínense En un santuario Después hacernarle atajos Como a los objetos Ok Preparamos Preparar jutsu Ok Fijar como atajo Aquí Por ejemplo Aquí Y aquí Vale Puedes continuar el próximo tutorial ¿Dónde exactamente? Allí Shuriken 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 Vale Y este me va persiguiendo Tiro esto Y se ralentiza ¿No? Oh Toma Uño 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 Shuriken Toma Locura Ya fue suficiente Vale Vale pero quiero saber Si esto se vuelve Si esto se vuelve A respawnear Por ejemplo Los shuriken Y esto Cada vez que Vas a un santuario Tal Ahí si estaría bien Bien pensado Porque si no es así Pues no Estaría bien Yo creo O sea que cada vez Tiene que gastarte Los puntos estos Para subir No Quizá no creo Que funcione así Realmente ¿Tienes talento para esto William? Con este nivel De entrenamiento Eligente Sin duda De mirar técnicas Más difíciles Te impartiré más secretos En otro momento No descuentes Tu entrenamiento Mientras tanto Vale Hemos recibido objetos Pues señores Aquí Vamos a dejar Este Episodio De hoy El próximo día Continuaremos Con la misión principal Así que nada Nos veremos Y el próximo día Continuaremos con más Recuerda Dele comentar Compartir Suscríbete Un montón Como siempre Nos veremos El próximo día Con un nuevo episodio De Nio Un saludo Que estén muy bien Y adiós Chau chau